Cuéntame, ¿qué puente es ese? El ponte de Verona Mueve la colita Mueve la colita Ok, Lorencino Hazme tus comentarios ¿Qué opinas de Verona? Caminar, caminar, caminar No, porque no Nos subimos en el Nimoni En el scooter No has caminado tanto como ayer Ya, cuéntame, ¿qué tal? ¿Hasta ahora qué te parece? No, es muy bonito A mí me impresiona La arquitectura como muy antigua Las casas que tiene Entre 200 y 2000 años Lorenzo Después de ir a tocarle la tetita A la estatua de Julieta ¿Entonces no vas a tener suerte en el amor? Sucia porque han pasado Dos mil manos Solo esta mañana Y se acaban de salir del baño Bueno No toqué la tita Como verán Él es muy suizo Yo les voy a contar Bueno, dicen las leyendas Y los mitos Que si le tocas la tetita A la estatua de Julieta Que está en la supuesta casa de Julieta Pero en verdad es algo Que ha sido representada Por los veraneses Porque Shakespeare se inspiró Dicen que se inspiró En muchos mitos y leyendas Historias románticas Que pasaban acá en Verona Porque vivió tiempo en Verona Y creó Pasándose de otras historias Este drama trágico Julieta y Romeo Y bueno Luego pasaron los años Y crearon la casa de Julieta Pero Yo tengo entendido Que no es de verdad Pero Dicen que si le tocas la tetita Te trae buena suerte En el amor Y si ya encontraste el amor Te trae mucha suerte en la vida ¿Qué opinas de eso? Sí Y como tanta gente la tocan Te trae AIDS y COVID a la vez AIDS y COVID O sea, te da VIH Cualquier hueá Bueno, fuimos a ver a la Julieta Con su tetita La verdad es que es muy lindo Vale la pena ir Es gratis Caminas por las calles Te tomas un café Comes algo rico Para bajar la comida Tocas la tetita Ves el balcón Ves los movimientos Ves las casitas La verdad es que vale la pena Vale la pena No hay mucha gente Estamos 5 de julio Hace calor Vengan hidratados Acá estamos que nos calicinamos de calor Pero vale la pena Muy, muy bonito Esta pequeña ciudad romana Del Imperio Romano, perdón Italiano Hemos llegado a un lugar turístico Y miren la reacción de Lorenzo Es un hueco con viejas tierras ¿Cuál es la cosa? No entiende nada Este suizo de la montaña Nunca Nunca traigan a un suizo de la montaña A una ciudad No, no entiende nada Esperen Tengo que hacerle la de la guía Bueno No soporta No soporta No hacer nada Y se fue Yo les cuento Porta Porta Terremotos Y todo Sigue intacta Y conectaba Bueno Luego tienes estas excavaciones Que han hecho los arqueólogos Que van conectando como pasajes Y todo Hacia la ciudad Es interesante Claramente a alguien que le gusta La arquitectura Y la arqueología Y la historia Va a disfrutar de esto ¿Tú qué dices? ¿Apreciar la roca? ¿La arquitectura? Cuéntame Él no puede más con el calor Bienvenidos al verdadero café italiano Que parece un ristreto Dale con el shot De café, ¿ah? Café Listo, se terminó Bienvenidos a Arena di Verona Lorenzo, luego de haber... ¿Qué has comido? Cuéntame ¿Qué has comido? He comido De antipasti Proyuto crudo Con fil Con... Es un jamón Con... ¿Cómo se dice en español? Jamón crudo Jamón crudo No, eso sí Pero ¿con qué? Con lefie Un tipo de... Bueno, la fruta con las pepitas No me acuerdo cuál es Bueno, que normalmente se comen bastante seco Higo, higo, higo Sí, sí, esto Ya Pero... Fresco Y de segundo platí, ragazzo ¿Qué has comido de segundo platí? Y tartar de caballo Porque acá se come con... Con lo que la gente juega Qué terrible Y yo que comí Se come los juguetes Sí, porque yo que comí también Un tagliatelli No se juega con la comida Yo que comí un tagliatelli ¿Quién estás en caballo? Comentan quién hace este... Caballo ¿Cómo se ve? Caballito No Equitación Equitación No se juega con la comida A veces se me botió un caballo ¿Cómo? Y yo comí un conejo Un tagliatelli con ragú De conejo ¿Cómo juegan con los conejos? Y una de mis mejores amigas Tiene un conejo de mascota Espero que no esté viendo este video Ya cuando está bien gracioso Lo comamos Cualquier cosa Este lugar Verona Como ciudad Fue fundada En el siglo I Antes de Cristo Y era una zona urbana Urbano Era una zona urbana Obviamente Ciudad romana Amurallada Que hacían diversos comercios Y construyeron la arena Víbaro Que construyeron esta arena Para Como un lugar de espectáculos Y obviamente En la época romana Para darle pan al pueblo Es decir Espectáculos Con animales Los gladiadores Y lo mismo que el anfiteatro De Roma ¿Qué opinas de Arena Viverona? ¿Qué es arena? Ah, la arena El anfiteatro El coliseo No, parece que ha estado Muy bien Este Preservado Mantenido Preservado, sí Porque ya Ha quedado casi entero Este que lo han construido Hace dos mil años atrás Bueno ¿Crees que vale la pena Venir a Verona Por ejemplo? Que es una pequeña ciudad Histórica también Que fue parte Del imperio romano ¿Vale la pena? Yo creo que vale la pena Si estás de camino A Venecia A Padua A Milán Por ejemplo Sí Porque no está tan turístico Pero de repente Como otras ciudades De Italia Y Hay gente Pero no tanto Y los precios Son bastante Digamos Más baratos Que Roma Más baratos Y no es Como no es tan turístico Al extremo Es un poco más Cercano a No explotan al turista Ah, y aparte Al que le gusta La parte artística Las obras de teatro La ópera ¿No? Los conciertos Averiguen en internet Si es que hay algún concierto Que les gustaría ver Porque hay varias Cosas que se representan Acá En la arena de Verona Y aparte De ver un concierto Una ópera Una obra de teatro Que te gusta Tienes la experiencia De estar en un En una arena romana ¿No? Miren Así son las callecitas De Verona Tranquilas Sin muchos turistas Con balconcitos Con un turista Estamos buscando Un scooter Para volver Porque ya tenemos Que seguir nuestro recorrido Bueno Finalmente Cerrando un poco Este paseo Ah, el turista Sacó su celular Tomando fotos Lorenzo Si está encantado Con la arquitectura Cerrando un poco Este viaje Les digo Que si vale la pena Dense una vuelta Es para pasar Mediodía Si saben A dónde quieren ir Lo pueden recorrer En mediodía Viendo las cosas Más principales Si no Tomarse Un día tranquilo Desde la mañana Hasta la tarde Come rico Los museos Eventos Y disfrutar La verdad es que Vale la pena Se siente la cultura italiana Bueno Bueno Ojito 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 Con el consejito A hidratarse Bastante El agua Que tengo Mi tomatodo Está tan caliente Que he tenido que comprar Agua fría No encuentro fontanas Acá Y si no Y si no quieren caminar Bájense la aplicación Lime 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 o beat Que es para los scooters Que ha sido increíble El viaje Con los scooters Un poco caro Porque más barato sale El transporte público Pero es parte De la experiencia De conocer la ciudad Ah no Lorenzo ¿Qué opinas de los scooters? Esto creo que es lo más Me gustó de Verona Ah Lorenzo es lo que más Le gustó de Verona Porque nos hemos perdido Y bueno Nos volvimos a Volvimos a encontrar Nuestro camino Y con los scooters Súper chévere Porque El airecito venía No nos moríamos de calor Bueno Hasta el próximo video Ahora nos vamos Venecia Camino Venecia Bueno ahora Camino Venecia Con 37 grados afuera Y estamos Que nos derretimos No podemos más Vamos a parar En un grifo Para comprar Agua Fría Y adivinen que La máquina Se malogró La máquina La máquina Donde está La cosa fría Se malogró Entonces Todas las bebidas Están calientes Eso pasó Bailando Bailando Lorenzo ya Está ardiendo Lorenzo Son un bombón Son un bombón 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 Me ove ese Bombón Me ove ese Bombón Bombón Hace tanto calor Que ya no necesitamos De hacer ejercicio Puro sauna Acá Para bajar la peso Para que puedas Volver a comer Bordito Bailando Y Bailando 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 Gracias por ver el video.